Música ¿Qué tiempo tenías viviendo tú aquí? Yo tenía aquí como nueve meses ¿Nueve meses? ¿Tú sabías que estos terrenos tenían situaciones? No, yo sabía que estábamos viendo pero lo que pasa es que este hombre es de un día para otro y tú sabes cómo es que eso es un negocio también que se hace Má, imagínense, mire, yo soy una madre una infeliz, no tengo donde meterme no tengo donde irme, yo no tengo nada me rompieron trates imagínense, mire, ellos no me dejaron que yo sacara mi tratecito, vean con esfuerzo yo le cocino a los trabajadores para ganarme algo yo soy una madre de siete niños yo tengo una cesárea, vean, no hace tiempo que a mí sí es una cesárea, que estoy parida y la cesárea hasta casi se me abre ahí sacando los tratesitos míos para afuera me rompieron losas ahí adentro, me rompieron todo ¿Qué tiempo tenías tú viviendo aquí? Casi tres meses ¿Casi tres meses? Sí, porque tú sabes ¿Pero tú tienes conocimiento de que estos terrenos tenían situaciones? No, no, no No, que han cometido un abuso, ¿eh? Tú me entiendes, Gerardo, Julgo porque él dijo que iba a desalojar a las treinta familias que había aquí y en vez de ponerse de acuerdo con las treinta familias lo que dijo, que él lo que iba a gastar cuatro o cinco millones de pesos para hacerlo a las autoridades para luego desalojar a todo el que vive en este terreno que le pertenece a él unos cuatro mil doscientos metros que él dice que tiene pero entonces él dice que tiene un título pero nunca lo ha enseñado ni la orden de desalojo la enseñaron tampoco, nunca ni la mandaron cuando van a desalojar un terreno mandan tres orden para desalojar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!